Ese es el chamito, vamos, los únicos de la cumbia, el público que quiere bailar, quiere gozar señores ¡Vamos a bailar! ¡Avanta Argentina! ¡Muy bien duro! ¿Por qué está chupando? ¡Muy bien insisto! ¡Muy junior! ¡Es más feliz! ¡Para la gente de Rico Libertadores, el Agustino! ¡Vamos Liz, la gente de Campoy! ¡Bueno aburrito! De ese rapaz elevado, allá me despido, linda tarjetita, me voy para siempre Recuerdo muchos cariños, quedan en tu casa De aquellos momentos, de varios pasamos ¿Qué cosas querías? De mi pobita De mi pobita, comiendo un besito, yo te he mantenido ¿Qué cosas querías? De mi pobita, comiendo un besito, yo te he mantenido Oye, seguimos bienes El nuevo día de un besito Los únicos de La cumbia Solo solo para tu Consumo ¡Pasame! ¡Seguridad CF! ¡Por favor, al escenario! ¡Pasame! 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 Recuerdo muchos niños que andan en tu casa Y aquellos momentos que felices pasamos ¿Qué cosa querías? Bebé pa' bebida Comiendo el besito Yo te he mantenido ¿Qué cosa querías? Bebé pa' bebida Comiendo el besito Yo te he mantenido Seguimos a hacer bien esto Bueno, Wicho, la gente de los Agustinos, los Libertadores Saludos a los Wicho Eso, vamos Jumia bonita, comia celosa La gente de los Agapoy Vamos a irle como goza Oh, feliz cumplemaster Chitolay, feliz cumpleaños Chitolay, feliz cumpleaños Chitolay, feliz cumpleaños Seguro siempre por mí No pregunto si es así Te digo la verdad No pregunto si es por mí Y de tanto querer Mi sincero amor Déjame vivir Quiero ser feliz Vamos Nino Saludino a Mochávera y Jenny Saludino a Mochávera y Jenny Te vas de su tío Huicho Con cariño Si es que sufren por mí No pregunto si es así Te digo la verdad No pregunto si es por mí Y de tanto querer Que mi sincero amor Déjame vivir Quiero ser feliz Te digo la verdad Cholita por ti me muero Te digo la verdad Si tu amor me desespero Si tu amor me desespero Te digo la verdad Cholita por ti me muero Te digo la verdad Si tu amor me desespero Saludino a Mochávera y Jenny Hace mucho tiempo que yo vivo Esperándote para mí Mi amor es que sepa la verdad Y de tanto que yo no me desespero Mi amor es que sepa la verdad Y de tanto que yo no me desespero Mi amor solo te quiero a ti Vamos Chavo Vamos Chavo Ese es mi Chavo Saludos a un Chavo Para la gente de Venezuela Chavo Vamos Chavo La gente de Caracas Hace mucho tiempo Vení a mi hijo Esperándote para mí Mi amor es que sepa la verdad Que no te quede más Vamos Bento Para su primo plato La gente de la cuadra Pues de nuevo Sí va Vamos Vanessa Con esta voz La gente no espera Dédate Mi amor Solo te quiero a ti Tu rejuegar La gente no a mí Vuestra Dédate Mi amor Solo te quiero a ti Hola, 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 hola Vamos, hola, hola, hola Producciones Vamos, Rubén Y su casa es Chamo La gente es Agustino Hola, 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 hola Mi amor, espera, déjate Mi amor, solo te quiero a ti Tú recuerdas mi amor, extraña, déjate Mi amor, solo te quiero a ti 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 Mi amor Y seguimos, seguimos, ayeres Vamos, el público ahorita vamos a ver Tres, un representante Y, y, y Y, y